¡Ey! ¿Qué hondita banda YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chauvin, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es Papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente estamos en las nuevas aventuras del Chauvin Efectivamente Papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Ya que en el capítulo anterior habíamos regresado lo que es a la casa para poder dejar Todas las herramientas, o más bien todos los minerales que habíamos recolectado dentro de la cueva Efectivamente señores, y bueno, como podemos ver todavía es de noche Ahí está lo que es mi buen compañero, el Chauvin Efectivamente mi querido buen Chauvin Pues bueno, el día de hoy señores vamos a ver qué vamos... A ver, a ver, a ver, por punto Chauvin, ¿sí? Ok, todavía es de noche, la verdad es que la cueva siento que está un poquito lejos El juego está también un poquito lagueado, la verdad es que no sé por qué Pero bueno, siempre empieza así, y ya después conforme va agarrando Bueno, pues ya va así como que ya agarrando su paso, ¿no? Pero bueno, entonces, estamos aquí dentro de lo que es la casa La verdad es que la noche yo creo que va para larga todavía ¡Wow! Miren la luna ¡Wow! La luna parece el planeta Tierra, señores Es como si fuera el planeta Tierra, pero en blanco y negro Ok, bueno, entonces... Oh, una selfie, selfie, sí, 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 una selfie, una selfie Una selfie Mirando la luna Ok, espérame Ok, ahí estamos Y ahí está lo que es la selfie, señores Ahí está lo que es la selfie Y listo, ya está Así es de que, pues bueno, la verdad es que la luna me ha gustado La verdad es que se ve maravilloso Pero pues bueno, en fin Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a... Este, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, señores Y bueno, primeramente vamos a ir hacia acá abajo Ok Allá, allá de aquel lado hay un creeper Un caballito Los creepers destruyogares Recuerden que son unos creepers destruyogares Y pues bueno, no, no, no bueno, Xavi No bueno Mira que aquí todavía No podemos colocar lo que es un cuadro Un cuadro, perdón Para poder saber que estos son lingotes Bueno, en fin Entonces, tenemos lo que ya son las herramientas Tenemos lo que son las espadas Tenemos lo que son las hachas Las antorchas Comida Ok Y perfecto Entonces, no me interesa que sea de noche Me la voy a rifar Me la voy a rifar de noche, señores Y pues bueno, obviamente la casa se ve preciosa Porque, ay wey Porque ya se acerca la Navidad Exactamente, señores Ya se acerca lo que es la Navidad Y beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Ay no, bueno, papayines La verdad es que tengo una voz impresionante Tengo una voz encantadora Que bueno, terminaría yo enamorando A cualquier chica Pero pues bueno, papayines Entonces vamos a ir directamente A lo que es la cueva Para seguir explorándola La verdad es que ya tenemos ¿Qué carajo me pasa? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo pasa el día de hoy, señores? Que la verdad el juego está Súper lentísimo No sé qué esté pasando Y... Ok Y creo saber ¿Por qué está así? Porque en este momento No es cierto Ok Bueno Lo que pasa es que en este momento Estoy ocupando un poco Lo que es el internet Y bueno Para traerle precisamente Más adelante Lo que son Algunas noticias Algunas surprises Pero pues bueno La verdad es que Estoy aquí Carajo ¿Qué pedo? Ok Eh... Bueno No me interesa Aunque me dé de cabezazos No me importa Ok Ten cuidado ¿Qué? 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 ¿Pero qué carajo? Se me ha trabado Lo que es el juego Se me ha trabado Lo que es el juego, señores Así de que Pues bueno Ok Vamos a ir todavía más Para acá abajo Y vamos a explorar Lo que era la cueva Lo cual bueno Creo que ya no tenemos Nada de cueva Porque de cueva Ya no tiene nada Entonces Yo creo que lo que vamos a hacer Es regresar Precisamente por donde veníamos Vamos a regresar Porque aquí ya De hecho aquí ya estábamos En lo que era En el cubo 11 Si mal No me equivoco De hecho hasta nos pasamos Porque era el cubo 10 Y ok La intención supuestamente Aquí éramos Que ya estamos En lo que es En el cubo 11 Obviamente si yo me ponía Aquí un poco más arriba Pues obviamente Ya íbamos a hacer En lo que era En el cubo 11 Por algo así ¿No? Entonces Denme Ok ya no Ok Entonces vamos a comer Tantito Y vamos a picar De este lado Vamos a picar Hacia lo que es De este lado Para ver si podemos Encontrar algo La verdad es que No lo sé ¡Ay! Carajo Creo que voy a tener Que pausar tantito La descarga Que estoy haciendo Denme un minuto Denme un minuto Y ok Perfecto Perfecto Vamos a ver Déjame ver Déjame ver Y ok Perfecto Ni modo No me queda de otra Voy a tener que pausarlo En lo que termino Lo que es este gameplay Ok perfecto Entonces pues bueno Ya como pueden ver Ya está un poquito más fluido Y era porque estaba Ocupando lo que es El internet Pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Entonces bueno Estamos cavando Hacia lo que es De este lado Para ver si encontramos Más cosas Para ver si nos topamos Con más cosas Así de que pues bueno Ya nos hemos tardado Bastante Lo que es picando Lo que es picando Este Lo que son los cubos O en este caso Lo que es piedra Ya nos hemos tardado Bastante picando Lo que es la piedra Y la verdad es que Ya me estoy empezando A desesperar Porque no encontramos Nada de diamante Entonces La verdad es que Tampoco no me voy a dar Por vencido Tan fácilmente Vamos a ir de acá De este lado A picar un poco También de este lado La verdad es que Se me ha quedado La costumbre De picar así como Que nada más En escuadra Precisamente para ver Si podemos encontrar algo Por lo visto No podemos encontrar Absolutamente nada Y seguimos picando De aquí hasta Lo que se acabe Lo que es el pico Vaya la redundancia Pero pues bueno Ok la verdad es que Ya hasta perdí la cuenta Ya no se ni cuantos picos Ni cuantos picos Ni cuantos cuadros Llevamos picados Pero pues bueno Ok yo sigo picando Acá sobre este lado Y no encontramos Absolutamente nada Vamos a picar Ahora de este lado Ok Otro poco de este lado Bueno por esta parte De aquí Por esta zona Vamos a ver Sobre esta misma Ok vamos a seguir picando Y veo que nada más No encontramos Absolutamente nada Así es de que Ok creí escuchar algo Pero bueno creo que no Y vamos a poner Lo que es una antorchilla Por aquí Vamos a picar Esto también Esto de acá Esto por acá Ok Venga venga Ok de este lado Y hasta aquí Yo creo que vamos a dejar De picar Porque la verdad es que Como pueden ver No estamos encontrando Absolutamente nada señores No estamos encontrando Absolutamente nada Y no le hallo Lo que es el chiste El seguir picando De este lado Ok ahora voy a picar De este lado A ver si podemos Encontrar algo Si corremos con un poco De suerte De acuerdo Entonces vamos a picar Esto de aquí Esto de aquí también Y por lo menos Hasta que yo Ya no logre ver Porque me he dado cuenta Que luego en el gameplay Ya cuando yo lo estoy viendo Ya cuando yo estoy viendo Lo que es el gameplay He visto que ya Cuando lo estamos viendo Normalmente Lo que es este Ya subido al canal No se ve absolutamente nada Pero Yo si alcanzo a ver todavía Entonces bueno No se como esta La situación de esto Pero bueno Quiero creer que es Por lo del HD Que luego no se ve Absolutamente nada Pero en fin Entonces Ya estamos picando De este lado Y veo que tampoco No encontramos nada Más que encontramos Un poco más de carbón Así es de que Ok ahí esta lo que es la antorcha Y voy a poner una De este lado Igual y lo que es el carbón Nos indica que hay Más minerales cerca ¿No? Como acabamos de ver Ahí lo que es el iron Ahí hay más carbón Ahí hay más carbón Ok Perfecto Vamos a picar por acá De este lado En forma de cuadro Vamos a ver Si podemos encontrar Más cosas La verdad es que Ya tenemos suficiente iron Digo ¿No? La verdad es que Ya tenemos suficiente iron Y vamos a empezar A ocupar lo que son Los picos De este De iron Como pueden ver Bueno pues obviamente Es mucho más rápido Todavía el picar Con lo que son Los picos de iron Vaya ¿No? Pero bueno Ok Entonces vamos a seguir Picando sobre esta zona Quitamos el iron Que tenemos aquí De este lado Ok Y seguimos picando Todavía más de frente A ver si podemos Encontrar algo Ok Perfecto Vamos por aquí Vamos por acá Y seguimos picando De este lado Me parece que ya No encontramos más Ok Y voy a poner Ok Encontramos aquí Esto no es redstone No sé que sea La verdad Bueno o sea Si sé que es Pero la verdad No me acuerdo Como se llama Lo vamos a picar Vamos a ver Que podemos encontrar Por acá Y bueno Hay que tener Un poquito De cuidado Porque hay que recordar Que en cualquier momento Nos puede caer Lo que es un poco De lava Así es de que Pues bueno Hay que tener Un poquito De cuidado Y voy a picar Ahora lo que es Hacia abajo Ok Picamos hacia abajo ¿Por qué ¿Por qué picas Hacia abajo Shabit? Bueno la verdad Es que no lo sé Eso de ahí Es agua Si Esto es agua Efectivamente Y parece que Bueno no sé Pero parece que Encontramos Otra cueva Si efectivamente Encontramos lo que es Otra cueva Picamos otro poco Por acá De este lado En la parte de arriba Y vemos que Allá de aquel lado Encontramos otro poco De redstone Ok Ahí está El otro Redstone Ok Vamos a poner Una torcha Y veo que pues Realmente no encontramos Así como que Muchas cosas O gran cosa ¿No? Entonces Vamos a ver Vamos a picar un poco Por acá De este lado De este lado Ok Perfecto Muy bien Ok Entonces veo que Nada más No encuentro Absolutamente Nada Yo pensé que Habíamos encontrado Otra cueva Que igual Igual nos podría De alguna forma Nos podría ayudar Pero bueno Veo que no encontramos Absolutamente nada Así es de que Bueno Creo que ya nada más Estamos picando Sin sentido Ya nada más Estamos picando Por a ver Que encontramos Así es de que Pues bueno La verdad es que Me he pasado picando Bueno en otros gameplays O en las de prueba La verdad es que No sé cómo le dicen El de prueba O sea digamos En ese mundo La verdad O sea en ese mundo Estaba súper Súper cañón Porque de alguna forma Llegué hasta la parte De abajo Que es precisamente Esta parte Que ya no puedo picar Esto de aquí De acuerdo Entonces esa parte Que ya no podemos picar Entonces ya llegamos Casi hasta abajo Hasta abajo De lo que es Vaya lo que es La tierra Entonces ok Perfecto Vamos a picar De este lado Por acá De este lado Seguimos Derecho Y ya no podemos Picar esto Efectivamente Ya no podemos Picar esto Ok Este La verdad es que No sé si haya Pues no sé Salida aquí Todo derecho La verdad es que No lo sé Así es de que Pues bueno Vamos a picar Todo por aquí Vamos a picar Esto de acá Y bueno Creo que ya no tiene sentido El estar picando En algún lugar Donde ya no vamos a encontrar Absolutamente nada Ya no sé ni por dónde Creo que entramos por allá Creo que entramos por acá O no entramos por acá Ok A ver Déjenme ver Por dónde entramos Ok Ok La verdad es que No me acuerdo Ni siquiera Por dónde entramos Por aquí No fue Ok Ok A ver De este lado No Tampoco de este lado Ok Y acá ya está Acá está Acá está Acá está Entonces vamos a regresarnos Y La verdad es que Ya estamos súper abajo O sea Digamos O sea vaya Digamos A ver Vamos a ver Quiero ver Quiero ver hasta dónde O a qué bloque es este Donde ya no podemos picar Absolutamente nada Esto viene siendo Lo que es el 5 ¿No? Entonces Ok Vamos a regresarnos Y la verdad es que No creo Encontrar más cosas Porque ya picamos Así como que En cuadro O en escuadra Si ustedes lo quieren ver así Digamos Normalmente se le llamaría O aquí nosotros le llamamos Ya picamos lo que es la manzana En sentido de la manzana O sea la manzana Es darle la vuelta Ya le picamos lo que es Toda la vuelta Y bueno No hemos encontrado Absolutamente nada Entonces ya no veo Yo el chiste De seguir cavando Entonces Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos De este lado Que ya no sé Ni por dónde era Creo que era por aquí ¿No? Ok Entonces vamos a regresar De acuerdo No Vamos a regresar Igual Y ya es de día Me parece que ya es de día Así es de que bueno Igual podemos aquí regresar Y vamos a poder ir Sobre lo que es Ah miren Saben que Acá está miren Ok Y habíamos dicho Bueno yo había dicho O había comentado Que lo que iba a hacer Era picar todavía Sobre esta misma cueva Todavía picar más abajo Pero bueno Creo que no tiene caso El picar Sobre esta misma Oh ahí está El de crafteo Ok Excelente Que si lo vamos a necesitar Ok Ok Entonces Ahí está el crafteo Y yo había comentado Que igual podíamos picar Todavía más Aquí estábamos Lo que era todavía En el once En el diez Perdón Entonces Ok Cuidado con la lava Vamos acá de este lado Ok No ¿Saben qué? Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Y creo que ya Me perdí Ok Vamos acá Por este lado Vamos acá Vamos de acá Ay ¿Por qué? ¿Por qué de repente Se te pegan las pinches mañas de Ah Ok Olvídenlo Ok Entonces Vamos acá de este lado Que creo que vamos por el sentido No verdad No vamos por el No vamos por el No No es cierto Creo que ya hasta me perdí Carajo Aquí era donde estaba la lava Que tapamos De hecho Ok Aquí está Esta pequeña parte de la lava Ahí en medio Y voy a ir De este lado Aquí Aquí Ok Me parece que Vamos Creo yo Por buen camino Pero no Ya nos desviamos Aquí Ya nos desviamos Demonios Y creo que ya me perdí Ok 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 A ver Vamos por acá De este lado Me parece que es por aquí Me parece que sí Acá de este lado Ahí ya no hay nada Ay Estúpido Creeper Oh Júp 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 ¿Por qué explotas mamón? Ahí hay otro creeper Cuidado Ok Y Toma Ok Excelente Creo que vi bien Ok A ver Ok Quiero Quiere decir Quiere decir Quiere decir que por acá De este lado No hemos investigado Pero bueno Pues no sirve de nada Ya nos encontramos acá En el camino Donde habíamos testado Entonces pues bueno No tiene caso Entonces Estúpido Creeper Carajo Ok Entonces Vamos acá De este lado Vamos a intentar salir Y todo porque Ay De veras Y todo porque no No puede ser Chavide Ok Veníamos por aquí Si mal no me equivoco Veníamos por aquí Y Íbamos a ir de este lado ¿No? Íbamos a ir de este lado Déjenme Pongo una Antorcha aquí Ok Vamos a comer un poco Ok Bueno Parece que Salimos otra vez Al mismo lado Carajo ¿Dónde está la cueva? Ahí hay una Y Allá está la otra Ok Bueno Vamos a la salida De aquella Porque bueno Si mal no recuerdo Más bien Si ustedes recuerdan Yo les había comentado Que esta cueva Yo la había Comenzado Carajo Yo la había comenzado Y si al final Se habían encontrado De hecho Donde habíamos Ahí este Empezado A donde habíamos Hecho la segunda cueva Porque según queríamos Empezar ¿No? Así es de que Pues bueno La verdad es que No me acuerdo Por donde estaba la salida Por más que intento Ver el mapa Ok A ver Vamos a ver De este lado Ok Perfecto Ok Y Allá que había Ok Ahí había Agua Ok Ahí encontramos Una cueva nueva Si claro Es una cueva nueva Ponemos una antorcha Por acá Y otra por acá Otra por acá Ok Aquí Otra por acá Y me parece Que hasta aquí Llegamos Estamos en el Veinte Pero quiero yo Creer porque subimos O sea Estamos en el evento Porque subimos Y quiero yo Creer que Ok A ver Cuidado Cuidado Porque eso Una bruja Oh Diamante Señores Pero ahí hay Una bruja No puede ser Y ahora ¿Qué pedo? Y ahora ¿Cómo le podremos Asesinar a morir Ella sola Ahí? Se podrá morir Y si le lanzo flechas ¿Creen que me haga algo? Nada más Tengo siete flechas Es que se está quemando Pero no veo Toma 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 ¡Ea! ¡Sí! Venga vamos Corre, 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 corre Excelente señores Excelente Se ha quemado La La ¡Oh! ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡Ahí tenemos más diamante! Cuidado 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 Ok Perfecto Perfecto Picamos acá Picamos por acá Picamos por acá De este lado Y Creo que se ha acabado Ok A ver Vamos a ver O sea Fuimos hasta lo más profundo De la cueva Y encontramos diamantes Señores ¡Ay papayín! Encontramos diamante Ok Excelente Déjenme quito esto de aquí Ok Perfecto Ok Entonces Ya no Ya no encontramos más Estamos Prácticamente En el 12 O sea Estamos prácticamente En lo que es el del 12 Bueno Digamos que 11 Si no es que ya es el 10 Aquí A ver Exacto Ya es el 10 Y la verdad es que se ve Medio cabrón el pedo A ver Venga Vamos para acá De este lado A ver si podemos cruzar ¡Ah! ¡Oh! Ok Ahora Aquí estamos Excelente Ahora ¡Ay! ¡Me caigo! No, no me caigo Más bien Me lleva la corriente Ok Excelente Entonces Picamos hacia acá Ok Perfecto Picamos otro poco Hacia acá Hay que tener cuidado Porque ahí estoy bien En el mapa Que tenemos más lava Así es que bueno Hay que tener un poquillo De cuidado Ok Era lo que les comentaba Hay que tener un poquito De cuidado Porque la verdad es que No sabemos Ni en qué momento Lleguemos Ok Perfecto Ahí hay más cosas Todavía Voy a poner Voy a poner Otro por aquí Y otro por acá Aquí encontramos Lo que es un poco De oro Pero bueno Primero hay que picar aquí Ok Perfecto Ok Perfecto Tenemos oro Señores Tenemos aquí Lo que es oro Cuidado Ok Y Bueno Ya no podemos Ir más para allá Porque Obviamente Ya hay lava Ok 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 Vamos acá Y me parece Aquí es donde estábamos ¿No? O sea Si mal no me equivoco A ver Déjenme ver Es que siento que Si le pongo ahí ¿No? Aquí Ahí Y ahí Ok Cuidado Cuidado Ok Ok Por acá Ponemos otro por acá Ok Cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos a tapar la lava Para Por si cualquier cosa Nos llegamos a caer Pues no nos pase nada ¿No? Ok Ahí estamos Entonces Creo que Al final Creo que al final Llegamos de nuevo Al mismo lugar Efectivamente Creo que al final Llegamos al mismo lugar Así es de que Pues bueno Ok Ya encontramos Por lo menos Ya encontramos Un poco de más oro Así es de que Ya me voy contento Me voy contento Y puedo finalizar Lo que es este capítulo El día de hoy Ya con esto Que es este Esta Con lo que es este Poquito de oro Ah Se ve Se ve genial eso Pero bueno Ok Entonces Ya no pudimos Encontrar Lo que es la cueva O bueno Ya no pudimos Encontrar Lo que es la salida Porque la verdad Estoy súper perdido Así es de que Bueno Si lo hago Fuera de cámaras Oh no 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 Ok Aquí A ver a ver Igual y por acá Encontramos la salida Pero es que Pero es que allá Ya no hay nada Shabit Ok A ver Vamos por acá Ok A ver Ahora vamos por acá De este lado Porque hace rato Dimos una vuelta Por aquí Que al final Creo que es el mismo Camino Si efectivamente Es el mismo camino Ok Donde nos íbamos A meter E íbamos Ir De este lado Pero ahí Ya no hay nada Ok Me parece que Ahí hay un tipo Escaleras O no No verdad Ok Perfecto Y ya subimos Otro poco Ok Vámonos ahora Por acá De este lado Ahí No No hay camino O no hay paso Aquí Ok Perfecto No verdad No había por donde Ni siquiera habíamos bajado Ok Vamos por acá Ok Venga 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 Vamos de este lado Y hay un camino Por allá Y otro camino Por allá Pero siento que Si vamos por allá Nos vamos a regresar Así es de que Bueno La intención es Aquí 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 Vamos para allá Arriba Ok Y vamos a quitar esto Para poder subir Y ahora vamos Para acá Que era aquí Donde habíamos Encontrado Agua Efectivamente Ok Perfecto Me parece que Vamos por buen camino No No vamos por buen camino Porque aquí Hasta aquí Llegamos Carajo Ok Vamos a regresarnos Otro poco Venga Vamos De este lado Ok Hay que tener No porque ahí si vamos Voy a volver a bajar Ok A ver Ok La corriente Está demasiado fuerte De hecho Ok Ya sé Órale Para que se acabe El agua Señores Ok Entonces Me di Mi madre Aguanta Espera Espera Que me estoy Muriendo de hambre Pues Pues miren Ya encontramos Ya encontramos Lo que fue Diamante Digo 5 de diamante Yo creo que Es un buen comienzo Y la verdad es que No encuentro Lo que es la salida Así es de que Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí Lo que es este pequeño Gameplay Sirve de que Fuera de cámaras Intento salir Para que también No se haga Pesado Fuera de cámaras Voy a intentar salir Así es de que Pues bueno Papayines Yo creo que Vamos a despedir Aquí lo que es Este capítulo Del día de hoy Yo creo que Vamos a despedir Aquí lo que es El capítulo Del día de hoy Y bueno La verdad es que Nos vamos contentos Porque encontramos Diamante Señores Efectivamente Encontramos diamante Así es de que Pues bueno Yo creo que Ya fuera de cámaras Voy a tratar De salir De lo que es La cueva Y aparte Ya ver si puedo Regresar a lo que es La casa Para poder poner Lo que es el cuadro Para las cosas Que son De lingotes Oro y diamante ¿De acuerdo? Pues bueno Papayines Hasta aquí Dejamos lo que es Este capítulo Yo me despido Ya saben Y pues bueno Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Señores Hasta la próxima Chau chau